Ahora sí, a excavar. ¿Me quieres dar una mano, cariño? Estoy plantando ese árbol, ¿recuerdas? No importa qué tan grande o pequeño sea su proyecto de excavación, no importa si es urbano o rural. Siempre debe llamar al 811 antes de realizar cualquier proyecto de excavación. 811 es nuestro número nacional que notifica a los servicios públicos que localicen y marquen cualquier infraestructura subterránea que está cerca del lugar de excavación. Debe llamar al 811 por lo menos dos a tres días hábiles antes de excavar para que evite golpear cualquier línea de servicios públicos bajo tierra. Esto incluye gasoductos y oleoductos, cables eléctricos, cables de comunicación y tuberías de agua y alcantarillado. Por lo tanto, antes de hacer esto o esto, asegúrese de hacer esto. Para proyectos de excavación, grandes o pequeños, llame al 811 presentado por Common Ground Alliance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!